¡Muy buenas! Bienvenidos a Mindegame, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bioshock. En el último habíamos matado al Dr. Steinman. Y no sé qué está pasando. Aquí hay un Big Daddy hecho mierda. No se le puede... No, no entiendo. Bueno, sí que lo entiendo, pero bueno. ¿Lo quiere beber directamente el Adam sin haberlo refinado como...? ¡No te acercas a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo! Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. ¡Por favor, no le hagas daño! Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso. ¿No? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Y ahora viene una de las claves del juego, que es... Cuando llegas a esto, tienes que elegir si las rescatas o las cosechas. Si las cosechas, obtendrás el máximo de Adam para invertir en plásmidos. Pero no sobrevivirá al proceso. ¿Ves? Y aquí te dice para invertir en plásmidos. O sea, que tú coges el Adam y lo utilizas como moneda para conseguir plásmidos. Porque el Adam es el bruto. Y el plásmido es el refinado. Entonces, eso que decía el Splicer de beberse el Adam directamente a morro... No sé yo si es muy efectivo. No sé yo... Aquí le veo pequeñas incongruencias a esto de cómo funciona el Adam y el... Bueno... No sobreviviré al proceso si la cosechas. Si la rescatas, obtendrás miedo a Adam, pero Tenenbaum ha prometido compensártelo. Entonces, vamos a rescatar... Vamos... Esto es una cosa poco así. Porque tienes que rescatar a todas. Con que coseches una sola, se va toda la mierda. Ya os enseñaré luego por qué. Entonces, en este lado llevamos una. Gracias. Y tenemos 80 de Adam. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? Adiós, hija. La recompensa quedará clara. Ten paciencia. No, no quiero esas locuras. Pone Splicer ahí. No tiene nada. No tiene nada. No hay nada en estas cosas. Cuesta tenemos una aquí. Un maletín. Me voy a ir un poquito lejos para que no se me cruce con la canción. Vale. Aquí vamos a escuchar la cinta. Del Dr. Steinmeier. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Bueno, aquí vemos una diferencia entre la Tenenbaum de antes y la de ahora. Y vemos un poco cómo funciona esto. Nos lo han explicado por encima. Si hubiéramos elegido cosechar, lo hubiéramos visto. Que sacábamos una babosa de dentro de la niña. Y es que son unas babosas marinas, que son las que generan el Adam. Pero es muy difícil cazarlas y las generan muy despacio. Sin embargo, en simbiosis con niñas, y niñas además niñas, con niños no funciona. Con niñas, por alguna extraña razón, se llevan bien y generan bastante más Adam. Entonces realmente aquí dentro las han estado utilizando a las niñas como producto. Y entonces se quedan muy raras. Si se quedan todas iguales. Al fusionarse con la babosa, se quedan todas iguales. Por eso es la explicación de que todas las niñas que nos encontremos sean iguales. Rubitas con ciertas características físicas y que no crezcan. Es por esa simbiosis con la babosa. Y eso lo que hace es que produzca mucho Adam. Y es una manera más sencilla de conseguir Adam aquí dentro. Que es muy importante porque aquí hay un jaleo con los plasmidos. Es la droga oficial del sitio y mueve muchísimo dinero. Os lo podéis imaginar. Y entonces la doctora Tannenbaum, cuando le está diciendo esas cosas de... Bueno, no es como matar. Es como... Vemos que no tenía ningún aprecio por las niñas. Ha sido capaz de coger niñas... Ya sabremos de dónde en algún momento o no. Y ponerles un gusano para hacerlas un producto... Simplemente por hacer una fábrica de un producto, ¿no? De las niñas. Hacer de las niñas una máquina. Y habla de que, bueno, si les quitas el gusano, pues no es como matar. Porque es más como desconectar a alguien de una... Bueno. Y sin embargo, la de ahora las quiere defender a toda costa y que no las mates y tal. Entonces vemos que hay un cambio de la Tannenbaum. Doctora, cuando trabajaba oficialmente en Rapture, a la Tannenbaum que ahora, después de la guerra, que está intentando defender a esas niñas. Y vamos a ver ahora mismo la máquina. A ver qué tenemos. Vale. Tenemos enfurecer. Que enfurece al blanco y hace que ataque a otro que no seas tú. Casco blindado, que reduce el daño físico. Esto está bien. Enlace Eve, que los botiquines también te dan Eve, que está muy bien. Mejora de salud, que aumenta el máximo de salud que tenemos. Que también vendría muy bien. Y la mejora de Eve aumenta el máximo de Eve. Me gustan estas dos, realmente. El enlace Eve, que me lo puedo poner. Y el casco blindado, que también tengo hueco y me lo puedo poner. Y entonces, recibir menos daño y tal. Y me queda Adam para otra. Vale. ¿Y aquí qué hay? Nada, ¿no? Los cigarros y eso. Bueno. Vamos a seguir. Aunque me gustaría volver. No puedo llevar más botiquines. Pues uso uno y lo cojo. Vale. He vuelto por la puerta que no se podía abrir antes de aquí. Perfecto. Y ahora lo que quiero ir es a este piso. A ver si con la llave puedo llegar a estos sitios que no había llegado antes. Y contamos un poco, a ver si tenemos todas las grabaciones. Damos una vuelta. Y si no, ya más o menos. Creo que estamos acabando esto. Aunque no sé hacia dónde. Tengo que ir. Ah, hacia aquí otra vez. Ya veremos para qué. Pero primero voy a hacer esta cosa. Entonces tengo que ir hacia la derecha y por aquí por unas escaleras. ¿Vale? Venga. Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo. Recuerda que no es lo mismo. Pero... Bueno, esta grabación ya la hemos escuchado, entonces podemos pasar un poco. Creo que es por aquí. Bueno, un poquito de dinero. ¿Qué suena? ¿Hay alguien más? Se ve que no estoy acostumbrado últimamente a esto. Sí, pues por aquí podría seguir. Vamos a ir con mi amiga. Aquí tenemos a un tío. Si es que con la de rayos ahí en el agua, mira que bien me lo iba a haber pasado. Tiene dos balas. Bueno, y el resto te lo voy a dar, perdona, en efectivo. Vale. A ver dónde estoy. Ay, no estoy donde quería. Pero aquí hay una pequeña sala en algún lado. Y esta caja fuerte la he abierto en algún momento, ¿no? Pues vamos a piratearla. Es de las fáciles. A ver si se nos da bien. Vale. Oye, ¿por dónde tengo la salida? Por ahí abajo. Pues... Ya está. Y que tiene esta caja fuerte botiquini y tal. Vale. Me curo y me cojo el botiquín. Perfecto. No había una minis... No, no es aquí. Vale. Pues... Según salga de frente... Si está todo más que investigar, no sepa que me ponga. De frente... A ver... De frente y... Vale. Aquí, de todas maneras, una sala está sin investigar bien porque no me conseguí cargar al robotico este. Aquí. Que no le queda mucha vida tampoco, por cierto. ¿Y con qué me lo cargaba bien? Con la escopeta. Vamos a recargar. Y hay algún splizer por algún lado. Vale. A tomar por culo la máquina esta que me llevaba tocando los cojones ya bastante tiempo. Y puedo investigar tranquilamente esta habitación. No sea que tenga algo. Aparte de esas chorraditas, dinero y tal. Sobre todo que no haya ningún diario. No. Parece que no. Que no me perdía mucho. Pero bueno, así lo hemos comprobado. Tengo... Perforante. Pero por ahora prefiero seguir a... Vale. Aquí dentro. ¿Meditas la llave de la oficina de ontología Chompers? O sea, que es algo que no he conseguido. ¿No es la llave que me ha dado de Steinman? Odontología Chompers. ¿Y dónde está eso? Cirugía. Salón. Vestíbulo. Emergencia. Twilight Field. Crematorio. Painless dental. Y... Me está diciendo... Odontología Chompers. Pero debería estar aquí en esta zona médica. Mirad que bonitos los... Las cáusticas. Que se me había ido. Claro, son completamente falseadas. Pero... Pero son bonitas. Pero si es que está ahí dentro. No. Estoy gastando munición perforante. Pero bueno. Ni con esas. ¿Dónde estás? Sal. Entonces tiene que haber otra manera de entrar aquí. A ver. Joder. A ver. Sí. No se puede entrar. No se puede romper más este cristal. No se puede romper más este cristal. A ver. No puedo romper esto más. De ninguna manera. ¿Y cómo podría entrar? Deja de huir. Deja de huir como un gato. No, sí. La toco, ¿no? Oye. ¿Por qué no está...? Pues nada. Las balas sí. Pero los plasmidos no atraviesan ventanas. Aquí hay una puerta. ¿Desde aquí de alguna manera podría entrar? Un poco así. Pero puedo probar al tendiar eso. No se abre la pared, ¿no? Y por aquí... Es por donde he venido. Pero había una... Pachis en la mar. Ahí hay un pasadizo hacia allá. Pero no habrá un pasadizo por hacia algún lado. Oye, ¿qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué puto susto! La madre que me parió, que escalofrío. La madre que me parió, que escalofrío. Mierda de... ¡Oh! No, no, no. Puedo... Poner... Todas las cookies de daño que ponga. Que quiera. Que eso no me va a hacer entrar a la... ¡Coño! Si tengo la telequinesis. Parezco tonto. Parezco tonto. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Ven, llavecita. Ya tengo llave. ¡Ay, qué cosa más tonta! Voy aquí dando vueltas. Podría haber entrado aquí hace tres años. ¡Mierda! ¡Hay una cámara! ¡Mierda! He activado la alarma. ¿Por qué no me he puesto con un arma? Y hay... Y Splicers. Splicers y robots y de todo. Y si yo me quedo agachadico en algún lado, que no me vean así. Si me vean, ¿no? Hostia. Que me ha explotado en la cara. Joder, si es que no tarda en nada en venir. Si casi me sale mejor intentar que no me dispare mucho que matarlo. ¿Dónde estás? No me dispare. No me estás viendo. Venga, enamórete. Venga, vendrá otro. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Ya está. Ya te has ido. Bájame en paz. Vale. Es un poco raro que sean por tiempo. Si piensáis... Para juego, bien. Pero en la realidad es una... Forma un poco extraña de funcionar. No, 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 no. No me estás viendo, no me estás viendo, no me estás viendo, no me estás viendo. Otra alarmaza. Otra alarmaza. Venga. Vamos a ver. ¿Dónde está la puta cámara? Eso lo primero. A tomar por culo ya la puta cámara. A ver si nos vienen bichos. Hola, si nos viene bien. Cago en la leche. Ya pueden tener buenas recompensas este sitio. Lo que me ha costado entrar y lo que me está costando mantenerme dentro. Con la mierda las cámaras. Mad por culo. Aquí hay una caja fuerte que piratear. Ocho, siete, seis, cinco... Aquí ya voy a aguantar aunque venga uno. Tres, dos, uno, cero, cero, cero. Ya no me puedes disparar. Cero. Adiós, muchacho, joder. Caja fuerte. Sí. Pirateamos que esta es de las fáciles. Venga. Y aquí, por ejemplo, eso. Y necesitaría otra como esa. Aquí la tenemos. Venga, otra horizontal en algún lado. Aquí está. Perfecto. He ido a un par de botiquines. Bueno, pues me han dado bastantes municiones. Pero me imagino que este sitio tendrá alguna gracia más. Que no solo eso. Camillas hechas mierda. Proyectiles antipersonales. Más munición. ¿Qué se ve por aquí? Seguro que todo esto es un fondo superplano. Y con una... Con un efecto así hondita en 2D. Pero a que parece convincente. Y ahí tenía pistola. He cogido las vendas. Mira. If. Vale. Aquí es donde ya está. ¿Ya está? ¿Ya está toda esta parte registrada? Vale. Solo me queda... Esa salita de ahí arriba que no sé cómo se entra. Vamos a ver. Sí, sí, capaz. Estoy yendo despacio, ¿no? Estoy yendo despacio. Ay, qué pesadico soy. Oye, ¿por qué no te has electrocutado al darme? Ahora sí te has electrocutado. ¿Es por aquí? No, es por aquí. Esta sala con ese rompecráneos. ¿Y cómo entro ahí? Bueno, hay que acabar con eso lo primero. Vale. Pues escopeta en mano. Vale. No hay nada. ¿Tiene que haber alguna splizer en alguna? A este lado hay cosas que no he entrado. Solo habré visto de pasada o algo. Dile al pastor que tendrá que esperar. Es la boda de mi hija, no la suya. Largo, pequeño, despreciable. A ver qué hay aquí dentro. Vale. Sí, aquí dentro sí que he estado, ¿no? Mira, hay cositas. Un botiquín. Muy bien. Este cadáver... Fijaos que tiene una sierra atravesada contra el armario que es lo que la mantiene así. Todo esto ya está, ¿no? El problema es que hay aquí una pequeña entrada que no he visto. Este es el truco. Y tal. Por si acaso. Que no me fío nada de las cosas que no he matado yo mismo. Y aquí tenemos un nuevo tónico, rompecráneos. Entonces puedo elegir... Por ahora lo voy a guardar en el banco. Y luego cuando consiga encontrar una puta máquina de estas que te cambian la... Que puedes elegir lo que es eso, pues ya me pongo mi rayito y eso. Vale. Pues... Hostia, otra tía. Aquí. ¿El sonido se ha ido a la mierda o soy yo? Parece como que se hubiera hecho de menos el sonido, ¿no? A ver si he sido yo que me he bajado el volumen de los cascos o algo. O sea, a lo mejor he sido yo solo y vosotros no... No se habría notado en la grabación, entonces. Vale. Me queda una cosa de hacer, que es contar las grabaciones. A ver si me falta alguno. Uno, dos, tres, cuatro. Y tres, siete. Y dos, nueve. Con este de este imán, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y a estas alturas debería llevar diecinueve. Es que no sé por qué no me los clasifica. Si no he contado mal. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve. Trece, 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 quince, dieciséis, dieciocho. Me falta uno en toda esta zona. Antes de ir al siguiente nivel tengo que encontrar un mensaje. Venga, vamos a ver si es por la parte que me falta de pasarme. Recordatorio de Raptor. El fondo del océano es de otro hogar. Pero también puede ser un lugar peligroso. Cualquier gotera es... Solo tengo tres balas. Tenusadas deberían valer. Vale. Ya estás listo. Se puede enfrentarse uno de esos Big Dadys. No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters. Pues es que hay que cargarse al Big Daddy para que las protege. Hostia, me ha atacado ya. Pero normalmente si no les atacas tú no te atacan. Se ve que esta lucha sí es obligatoria para darte cuenta. Simplemente es por... No, hasta que no les atacas no se ponen rojos. Simplemente me he acercado demasiado a la línea. Vamos a recargar todo. Eléctrico. Venga, vamos a intentarlo. Venga. Cambia. Perdido normal. Uy, qué hostia. Me he llevado. Mierda, estoy muerto. No, no, no. Todavía no. Mierda. Ahí sí que me he muerto entero. Cago en la hostia. Tenía ya el botón en la F. O sea, el dedo en la F. En la tecla para curarme. Cúrate. Cúrate. Lo bueno de esto es que estará igual. Solo tengo que volver a encontrar y seguir cargándomelo. Ni siquiera habrá recuperado la vida. ¡Hola! Me ha llevado a la de abajo. Corre, corre, corre. Antes de que se vaya. Que es que hay veces que luego te desaparecen. Sobre todo las niñas. Hay que matarlos asegurándose que estén las niñas. Es otra cosa. Porque las niñas hay veces que se meten al agujero y queda el Big Daddy. Pero la niña... La niña se ha guardado ya. No, sigue habiendo niña. Sigue habiendo niña. Mientras hay niña y esperanza... ¡Vaya hostia! Ya ha muerto. Vale. Y entonces ahora a la niña la puedo rescatar. Y eso me da... Más Adam. Vale. Y ahora... Lo que vais a ver es que pone dos dedos recolectadas. Y aquí en el menú de pausa te aparecen las que hay. Ya están las dos cogidas. Y esa es una de las mecánicas del juego. Hay que ir en cada nivel buscando las niñas. Intentar a ver qué haces con ellas y tal. Esta es la agujita que lleva para coger a Adam de los cadáveres las niñas. Porque son bastante resistentes y más si van protegidas por los Big Daddies. Y lo que pasa es que esa música que se está yendo de fondo me está... Me está jodiendo la vida. No sé de dónde mierda sale esa música. Y me puede saltar el copyright. Entonces bueno, no sé. Vamos a intentar tirar... Hacia el objetivo, hacia donde tengo que ir. Sí, pero... Crúzalo en cuanto llegue. A ver... Ahora Ryan te vigila. No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta. Ya, pues ahí hay un señor que no me gusta nada. No sé. Bueno, aquí tengo una máquina de esta. Ah, el acceso a emergencia es este. ¿Qué? ¿Qué cojones? Hay un tirabombas aquí. ¿Dónde está...? ¡Ay, mierda! No tengo munición. Se me ha ido la pinza. Ahora. Se va a saltar, mamá. Ya, hostia puta. Ahí hay algo que va a explotar. Vale. No debería haber quedado ni cadáver con esa explosión. Perfecto. En la caja de bombas no hay nada. Televisióncillas. Por aquí iría al siguiente sitio ya. Vamos a investigar bien este sitio. No sé si por ahí es por donde he venido. A lo mejor al principio. Vamos a ver. Por ahí he entrado. Aquí hay una máquina de escribir. No habrá un diario secreto en algún lado. ¿Dónde me he dejado hoy un diario? Es la rabia que me dan. Los necesito todos. Quiero conocer bien la historia de Rapture hasta el último sitio. Entonces, el diario que me falte me puede dar rabia. No sé si podría encontrar... Bueno, aquí puedo encender esto. Alerta de seguridad desactivada. Agradecemos su paciencia. No sé cómo lo has logrado, pero lo has hecho. Ya puedes pasar a por Neptune. Estoy deseando estrecharte la mano. Anda, un panel de seguridad que te dice los sitios. Entonces, vamos a ver qué vemos. Está Olympus Heights, que es donde viven los ricos. Está Fort Frolic, que creo que es donde están cosas de diversión o algo así. Neptune's Bounty es donde se trabaja descargando cosas, sobre todo el pescado que llega y tal para comer. Welcome Center es por donde hemos entrado. Arcadia. Arcadia son los jardines. Point Prometheus, no me acuerdo qué es. Hephaestus, yo creo que es el núcleo. Y habla un poco de la seguridad que hay y tal, vale. Si es que no sé ni dónde estoy. A ver. Por aquí arriba ya ha estado. Se ve. Mira un botiquín. Pues no había estado porque yo al menos no había registrado eso. A lo mismo hay un diario escondido por algún sitio y por aquí, y es solo lo que me falta. Voy a intentar tirar hasta el bordecito mismo de donde esté la siguiente pantalla. Para ver si está por el camino el diario. O sea que vaya para atrás y resulte que no, que está todavía hacia delante. No, es aquí. Es aquí ya elijo para irme a otro mundo. Pues me falta un diario. Me falta un diario, lo voy a mirar. Queda un poco raro, fijaos el agua. El reflejo que le han puesto rojo, que está un poco como teñida de, suponemos sangre o algo así. Queda un poco raro, sobre todo ahí. Y el corte con la pared también, porque debería hacer el agua algo, igual que tío onditas, al llegar a la pared debería hacer algo de interacción. Pero claro. ¿Qué le vas a pedir? Que es un juego de 2006, eh. Que ya tiene 9 años este juego. Entonces tampoco le podemos pedir milagros y simulaciones y cosas así. Me cago en la leche. Por aquí... No. ¿Dónde puede estar la cinta que me falta? Esta es la entrada, ¿no? Vale. Esta es la entrada. Pues... Lo que voy a hacer es buscar un mapa. Voy a hacer un mapa y intentamos en este mismo... En este mismo capítulo, si encuentro un mapa de donde están todas las grabaciones. Miro a ver si me suena algún sitio que me haya podido dejar alguna y la... Vamos, si no, por lo menos al recorrer el sitio entero, podríamos ir a un jardín de las recolectoras y aprovechar ese Adam que tenemos, que tenemos 120 de Adam, para comprar algo. Entonces, dadme un segundito que voy a ver si encuentro un mapa. Vale, pues ya lo he mirado. No debería estar muy lejos. Hay tres cosas que odia el parásito. A ver si me aclaro. Sí, sí, por aquí, por aquí. Por aquí cerca. Hacia la izquierda, más o menos. Debería haber una pared escrita con sangre y debería estar en esa pared. Por aquí en algún lado. Joder, si estaba aquí. Adam nos deniega ninguna excusa de no ser bellos. O sea que debería ser bello por el Adam. Eso lo ha escrito el Dr. Steinman. Vale, ahora vemos el diario que nos faltaba. Ahí va. Que me quedo. Y además estoy con poca vida. Ven, ven para acá, ven para acá. Vale, perfecto. Vamos a escuchar el diario. Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Adam y mi bisturí me he transformado. Pero no hay nada mejor. ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla? Sino mi imaginación. Vale. Ahora se está empezando a plantear a sí mismo. Este parece un poquito más cuerdo que el que ya empezó a... O sea, lo mismo por eso empezó a tomar a Adam para ver si llegaba más allá. Y acabó viendo a la diosa Afrodita. Bueno, no era una super grabación, pero creo que con esto me quedo contento de que está toda la zona explorada. Le voy a dar a la palanquita. Simplemente no podemos elegir más que ir a Newptune's Bounty. No sé muy bien tampoco por qué solo podemos elegir un sitio. Porque esas esferas, en teoría, deberían llevar a cualquier sitio. Aunque no deberían usarse mucho para ir por dentro de la ciudad. En teoría, dentro de la ciudad está el metro de Rapture. En cualquier caso, nada. En cuanto nos cargue la nueva zona, si sale alguna escenita o algo, bien. Y si no, bueno, partida guardada, más o menos. Sí, vamos a tener escenita. Después de la escenita lo dejamos. Smuggler. Me imagino que sea algo así como traidor o algo así. Ah, Contrabandista. Contrabandista en un submarino escondido en los cimientos de pescados. Contrabandista. Nos veremos allí. Estos son... Bueno, aquí hay una habitacámara. Desde aquí empecé muchísimas veces. Morí muchísimo la última vez que hice todo esto. Una de estas de intercambiar. Vale, pues vamos a hacer esto, por favor. Puedo intercambiar lo que quiera. Aquí, por ejemplo, puedo decir que en lugar de querer... No sé qué me quito. Telequinesis. Puedo querer electrorayo. Electrorrayo lo mando a donde telequinesis. Voy a ir... O donde el fuego. Bueno, me voy a quedar... Puedo volver siempre aquí. Vale, me voy a quedar con telequinesis y con rayo. Me voy a quitar el fuego por ahora. Y después, ¿qué más? Volvemos. Aquí, ¿qué tengo? Vamos a ver un poquito los diferentes tónicos. Este, el deleite del pirata. Cada vez que consigues piratear algo, recibes un poco de salud y de if. Bueno, no es gran cosa. Los botiquines también me dan ifa, pero no tengo más para elegir aquí. Aquí, ¿qué tengo? Se me olvida el segundo. Bueno, un par de cosas, pero no tengo tercera para elegir. ¿Dónde es? Que tengo más de... Aquí no. A ver, aquí... Tampoco, pues en la última. Aquí sí tengo, tengo para elegir. Aquí, cuando te golpean emitas una pequeña descarga eléctrica. Eso está muy bien. Y reduce el daño físico. ¿Viste qué sería? Aumenta el daño de la llave inglesa. Esta me gusta. Esta me gusta porque yo uso mucho el arma ingles... El arma... La llave inglesa. Al final la acabo usando mucho. Pero prefiero reducir el daño por ahora e irme apañando con otras armas. Cuando pueda tener más huecos, estos se pueden ir comprando, pues ya veremos. En cualquier caso, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí a las puertas de un nuevo sitio de la recompensa de Neptuno. Y la gran cadena y tal. Ah, sí, lo que iba a decir. Esto. Esto de aquí atrás. De colgar a la gente justo a la entrada. Donde hay trabajadores que trabajan con pescado. Con cosas que podrían venir de fuera. Donde podría entrar el... O sea, aquí sería lo lógico que los trabajadores vinieran a trabajar por aquí. Desde su casa. Y lo primero que se encuentran es esto colgado. Puesto por el señor Ryan. Para que se arrepientan de si alguno estaba también siendo contrabandista o trapicheando un poco. Que vean a lo que le puede llevar. O sea, que es un escarnio público. En toda regla. Seguiremos con Bioshock. Y seguiremos viendo a dónde nos lleva todo este mundo. Poquito a poco. Intentando encontrar todas las grabaciones. Nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Pues a tomar por culo, Johnny. Un ojo. Qué buen rollo. No. Lo